Noche de Ronda Tuviste cruzas por mi balcón Noche de Ronda ¿Cómo me hieres? ¿Cómo lastimas mi corazón? Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde va? Dime si esta noche tú te vas de Ronda Como ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero de tanto de esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño Que dan penas Que se acaban por llorar Dile que las quiero Dile que las quiero Dile que me muero' de tanto esperar Dile que me muero de tanto esperar Lloras